Cuba Información El probador cubano Silvio Rodríguez decía hace unos días que a pesar de los errores en Cuba sí se ha construido un nuevo ser humano. Era una entrevista que daba al periodista del diario público, Fernando Rasberg, una entrevista que se puede ver y escuchar en Cuba Información. Yo diría que una muestra de que en Cuba se ha construido, yo creo que con resultados patentes, un nuevo ser humano es precisamente que existan músicos como Silvio, que tienen una enorme labor social en el país, músicos que podrían tener otra vida, es decir, que podrían incluso vivir en otro país, que podrían incluso tener otras posibilidades económicas y que sin embargo sienten la necesidad y el compromiso moral, ideológico y social de apoyar y ayudar no solamente a los músicos de su país, sino también al propio pueblo cubano. Hace unos días se presentaba en La Habana un documental que es Canción de Barrio, un documental de Alejandro Ramírez Anderson, que es un documentalista guatemalteco residente en Cuba, formado en Cuba, estudiante, bueno, graduado de ELISA, del Instituto Superior de Arte en medios audiovisuales, que recoge en 80 minutos una parte de esta gran gira de Silvio Rodríguez por una serie de barrios que en Cuba se llaman barrios marginales, habría que decir barrios desfavorecidos, barrios donde, bueno, pues hay muchos problemas de carencias materiales. Han sido ya casi 48 conciertos y en este documental se recogen imágenes de más de la mitad. Son ya cuatro años de gira interminable, como se dice en algunos medios de comunicación. Una gira interminable porque sigue y, bueno, ha pasado por barrios como Pogolotti, Alamar, Belén, Jesús del Monte, La Pachanga y, bueno, muchísimos otros. Y, bueno, pues sobre la figura de Silvio, el ejemplo de Silvio, vamos a hablar un poco en esta mesa. Sí, bueno, el tema del documental en sí creo que ya dibuja un poco ese nuevo ser humano del que hablaba Silvio, ¿no? Bueno, se recoge, bueno, por las cosas que he podido leer, ¿no? Se recoge las giras de Silvio y se recoge sobre todo la vida social que hay dentro de esos barrios marginales donde se reconocen los problemas que hay dentro de esos barrios y, bueno, también se recoge un poco la perspectiva que tienen los propios pobladores de él, ¿no? En ese sentido, pues frases como, bueno, se han acordado de nosotros y demás, ¿no? El saltar a la palestra y desde todo este, desde esta posición, ¿no? Yo creo que es muy importante esa mirada interior que se hace en este tipo de documentales, ¿no? Donde hay una autocrítica muy fuerte, donde no se trata de ocultar y tampoco es como muchísimas películas de Hollywood que podemos ver cuando muestran barrios marginales, ¿no? Que es, bueno, es que son muy multiculturales y también hay muchísima delincuencia, ¿no? Y metes, como quien no quiere la cosa, metes todo en un mismo saco, ¿no? Yo creo que aquí, en realidad, esos documentales lo que tratan de potenciar es mostrar lo que está pasando, qué cosas se están haciendo también para cambiarlo y, bueno, visibilizar todo un conjunto social mucho mayor. En ese sentido, creo que la propia estructura del documental, ya yéndonos un poco al plano del lenguaje cinematográfico, creo que lo hace muy bien, ¿no? Porque, bueno, hay que mencionar que Alejandro Ramírez no solo hace documental, sino que también hace cineficción y, en ese sentido, creo que ha sabido manejar ciertas cosas muy interesantes, ¿no? Como, pues, el recurso a los planos generales, donde trata de mostrar, pues, cómo es el acercamiento al propio barrio y cómo ha estado alejado del resto de la sociedad en ese sentido. Las entrevistas, incluso se habla de que es como un retorno al cinema verité en esas líneas, ¿no?, de plasmar lo que hay. Y es algo que va también muy en conjunción con todo el resto del cine cubano, muy próximo al neorealismo, en donde de cosas cotidianas se hacen una... toda una obra y, bueno, al final el propio espectador se siente partícipe de ello, ¿no? Y creo que va un poco a la idea de una famosa frase, ¿no?, que dice que, bueno, cuando lo revolucionario se vuelve cotidiano, verdaderamente estás haciendo un cambio, ¿no? Y yo creo que con esos documentales, al final, muestran la propia idiosincrasia de Cuba y, bueno, creo que va a ser un ejemplo más dentro de toda la filmografía, tanto del autor como, bueno, de toda la sociedad cubana en general. Bueno, Tadeo, bienvenido a esta mesa, ahora de Contertulio. ¿Qué te parece todo eso? Muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia. Es un placer estar aquí, poder hablar sobre un tema tan interesante como este documental de Alejandro Ramírez, que de alguna manera trata de apresar y de dejarnos para la posteridad lo que han sido los dos primeros años de gira por los barrios de Silvio Rodríguez. Es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno del que podríamos estar hablando muchísimas cosas porque, como todo fenómeno social, tiene muchas cabezas, es muy poliédrico y podríamos, bueno, reflexionar en varias direcciones. Hay una, que es la que hablaba acá mi compañera, pues, el documental en sí mismo tiene una importancia muy grande, desde el punto de vista sociológico es muy interesante, desde el punto de vista artístico también aporta muchas cosas. Y ya luego, desde otros ámbitos, pues, tenemos el hecho de que, bueno, nos hace reflexionar sobre muchísimas cosas, entre ellas sobre la figura de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un artista que es una de las voces más importantes del arte revolucionario cubano, es una de las caras visibles de la revolución y es una persona muy inconformista, es una persona que su arte y su música, pues, de alguna manera representa ese sentimiento idealista, ese sentimiento revolucionario, ese sentimiento de hacer un arte comprometido con el pueblo y también comprometido consigo mismo, esa necesidad de hacer un arte que no se venda, no hacer un arte fácil comercial. Y lo curioso es que la revolución cubana, que intentó crear condiciones para que se creara un arte distinto, no un arte comercial, no un arte, en ese sentido, de capitalizar el talento, pues, dio la posibilidad de que surgieran hombres como Silvio, como Pablo, como otros. Y lo curioso es que estas personas, pues, se hicieron famosas a nivel mundial, les fue bien económicamente, sin ellos pretenderlo, y entonces, pues, Silvio ha sido una persona que ha sido muy atacado desde los medios de comunicación, desde la derecha, porque se ha intentado vender de él una imagen como de una persona hipócrita que vive como un millonario dentro de Cuba y, sin embargo, le canta una revolución de la que él mismo la gente o alguien podría verlo distanciado. Entonces, hay una necesidad en Silvio Rodríguez de quitarse ese estigma de encima. Hay una necesidad de Silvio de acercarse al pueblo. Hay una necesidad de Silvio, en un momento en el que está surgiendo en Cuba toda una oleada de artistas que están tomando otros caminos, sino artistas preocupados, por todo lo contrario, a hacer un arte comercial. O sea, en un mundo en el que existe una oleada de músicos cubanos precisamente vendiendo su arte, haciendo un arte fácil, intentando triunfar, intentando que le firmen con las grandes compañías, etcétera, etcétera, pues Silvio está un poco como de regreso de todo ese camino. Entonces, me interesa el Silvio que muestra el documental en este aspecto. Un Silvio que viene de regreso, que viene de la fama y que necesita volver a su raíz, que necesita acercarse al barrio, que necesita acercarse a las cárceles, que necesita al menos estar tranquilo con su conciencia de saber realmente quién es él y qué es lo que él quiere hacer con su música, para quién la hace. Y es un poco interesante en este sentido. Y bueno, también es interesante porque al final no deja de ser Silvio otra vez un ejemplo para el pueblo cubano, un ejemplo para la gente que está haciendo arte en Cuba, un ejemplo de compromiso, porque si realmente él lo está haciendo, pues otras personas deberían seguir su ejemplo. Luego, también podemos hablar del documental, en el sentido de que todos sabemos que a partir del periodo especial para acá, pues hay una serie de barrios pobres en Cuba que se han ido quedando un poco en unas condiciones muy precarias. Y el hecho de que Silvio Rodríguez, con su personalidad y con su fama, llegar a estos barrios, pues ayudó, sin dudas, a que la visión del gobierno, de las instituciones, etcétera, etcétera, pues pusieran su ojo sobre estos lugares. Y el hecho de que este documental se hiciera, de que aparecieran las cámaras en estos lugares, pues le dio la posibilidad a esa gente que se sentía un poco marginada, que se sentía un poco que las instituciones no estaban velando por ellos, pues tuvieron la posibilidad de hablar. Allí se grabó en un plano general, la cámara se abrió en un plano general para que las personas hablaran y expresaran sus problemas. Incluso, también se dio, como dato interesante que lo recoge el documental, el hecho de que muchas veces, por el hecho de que Silvio Rodríguez fuera a dar un concierto en determinado lugar, pues se resolvieron determinados problemas. Si había un bache en la calle, pues a lo mejor lo repararon en 24 horas. Si había a lo mejor una pared que se estaba cayendo, pues a lo mejor la arreglaron, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es una cosa interesante. Y sobre todo, otra cosa interesante, y es que en Cuba se está viviendo una vulgarización de la música con todo el tema del reggaetón y todo esto. Bueno, pues Silvio quiso demostrar, y de hecho lo demostró, que su música, que es una música mucho más elaborada y mucho más culta, puede llegar también a cualquier tipo de público. Hubo personas que simplemente no se les había dado la oportunidad de disfrutar de otro tipo de música que no fuera la música reggaetonera. Y sin embargo Silvio Rodríguez, pues le ha dado la posibilidad a gente del pueblo llano, pues acercarse a ese tipo de música. Y ha tenido un respaldo muy interesante, como ha dicho el propio Silvio. No fueron ahí a aplaudirme el pulio que yo tenía de hace 30 años, sino personas que muchos de ellos no conocían mi música. Personas que a lo mejor hoy tienen 15 o 20 años. Bueno, pues como decía, un fenómeno muy rico. Yo he un poco así hablado de las cositas que me asaltan a la mente. Y bueno, paso la palabra a mis compañeros. Si me permite, porque hay poco tiempo de citar textualmente un párrafo que está muy interesante, relacionado con lo que tú acabas de decir, Tadeo. Silvio es una figura inmensa en la cultura cubana. Ha sido coherente, es coherente, y por tanto tiene autoridad moral para expresarse, para hablar. No ha traicionado sus principios y por supuesto no ha traicionado al pueblo que lo ama, que lo quiere. Dice Silvio, hablando del tema de la música y la friolidad y este mundo tan corrupto y mercantilista. Dice, bueno, referido al tema que hay con Erdalá, se toman medidas tajantes en disímiles lugares que pueden estar tronchando procesos culturales en los que se va la vida espiritual de la nación. Música auténtica hace falta en cantidades galácticas y que le llegue a la gente. La contaminación sonora y espiritual global está a niveles tales de descerebramiento y descorazonamiento y desmemoria que espanta. Se sabe que no es fácil proteger, salvar la cultura en una era inculta, donde se ha globalizado la pseudo-cultura consumista. Y sigue diciendo, apunta, hay que salvar, se hace difícil salvar la cultura, pero hay que salvarla porque es la única forma de salvar a la gente. Necesitamos y mucho la prosperidad económica del pueblo, no para que el pueblo tenga, sino para que el pueblo sea. Yo creo que es un pensamiento que dice bien claro el sentimiento de Silvio, quién es Silvio y también el compromiso de Silvio, no solo con su obra, que ya es inmensa y es reconocida internacionalmente, sino con el pueblo de donde ha surgido. Bueno, recordar ya como último de esta mesa que está Silvio Rodríguez en uno de los proyectos sociales que tiene, son los estudios Ojalá, que se han mantenido durante años precisamente con el dinero que él ha obtenido de sus giras internacionales. Está en un momento delicado, sabemos que tiene problemas incluso de cortes de luz, sencillamente por problemas burocráticos, porque no se ponen de acuerdo, no se sabe si en estos momentos se lo tiene que llevar el Ministerio de Cultura o la Oficina del Historiador o la empresa Artex, etc. Y él de alguna manera está en medio tratando de que ese gran proyecto cultural, que no tiene un problema económico y hay que decir que tampoco es propiedad de él, los estudios son propiedad de una empresa pública cubana llamada Artex, esperando que realmente desde el Ministerio de Cultura se solucione este problema un tanto absurdo. Él ha iniciado una petición de solicitud de solidaridad de los amigos, de gente revolucionaria dentro y fuera de Cuba y esperamos que en las próximas semanas se solucione este problema burocrático absurdo que de alguna manera va en la línea que tú decías de poner un palo en la rueda a la cultura.